Si están en Facebook y ven una publicación rara como esta, y encima en este caso usan una marca conocida, claramente esto es una estafa, lo que ven, lo que quieren, no sé qué quieren, y estas personas que publican no sabemos si son personas reales, los perfiles son bastante sospechosos. Lo que podemos hacer es, vamos a estos tres puntitos al lado del título, y podemos ocultar todo lo que publique María Zurita, ocultar todo lo que venga de Western Union, pero además podemos, bueno, no es la idea dejar de seguir al shopping, sino que lo que podemos hacer es reportar la publicación o buscar ayuda. Obviamente que esto puede ser spam o también podemos ir a otro y propiedad intelectual, bueno, claramente es fraude o estafa, también, bueno, es, están utilizando una marca, así que bueno, es también delito de propiedad intelectual, es facilificación de identidad, son varias cosas sospechosas. Entonces, podemos, nos vuelve a ofrecer, además de marcarlo como modo estafa, bloquear esta supuestamente María, ocultar todo lo de María, reportar en vía reflejo para la revisión, y reportar a la administración del grupo. Obviamente, vamos a reportar. Hay menos personas disponibles, pero bueno, y vamos también a... Lo importante es que si todos bloqueamos estas cosas raras, básicamente van a terminar cerrándoles las cuentas a todas estas personas, y vamos a tratar de mantener más o menos limpio la comunidad para los que realmente trabajamos, vendemos o queremos hacer algo. Creo que les sirva para que lo puedan hacer con esto, también con una publicidad o lo que sea, si abren acá les va a aparecer por qué veo este tipo de publicidad, y les va a decir quién paga la publicidad, si es publicidad, y eso es útil para ver de dónde vienen las cosas que vemos en Facebook. Por ejemplo, acá me aparece una publicidad de un juego, claramente a mí no me interesa este juego de video, ¿por qué veo este anuncio? Entonces, claramente considera que me gusta ver tus perfiles, tus intereses, las vidas musicales, las películas, a personas que hablan español, por la edad, esa publicidad está hecha en español, y uno puede decidir, no quiero ver más de esta publicidad, o uno puede ir a la configuración para ver qué tipos de anuncio ve.